Música Querida audiencia del canal 51 de Patsum, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad estamos en el Colegio San Bernardino de Patsum, con personalidades, autoridades de la Universidad del Valle de Guatemala, Campus Altiplano. Estamos aquí con el objetivo de venir a presentar las diferentes carreras que ofrece el Campus Altiplano. Para ello, pues, hemos invitado a las diferentes autoridades para presentar las diferentes carreras que ofrece la Universidad, como también los diferentes proyectos que la misma Universidad ofrece. Es por ello, entonces, que le voy a ceder el micrófono a las autoridades aquí presentes, pero también, previo a eso, pues, darles la bienvenida aquí a Patsum, Chimaltenam. La verdad que para la Universidad del Valle, Campus Altiplano, pues, es un gusto venir a estas lindas tierras. Conversábamos que los paisajes maravillosos que vimos al venir por acá, pues, realmente son impactantes. Bueno, quiero comentarles que la Universidad del Valle inició sus labores en el año 2001 con la Facultad de Educación. Posteriormente se abrió la Facultad de Ingeniería de Ciencias y Humanidades y, pues, el objetivo fundamental de la Universidad es promover la calidad académica y el avance a través de sus diferentes programas de todo lo que es el altiplano. Hoy por la tarde, pues, vamos a darles la oportunidad a cada uno de los directores para que hable un poco de su carrera y también de los proyectos que tenemos. El día de hoy, pues, tenemos a dos directores de proyectos que nos acompañan, que ellos también van a tener a bien contarles cuál es la labor que realizan. Creo que el objetivo fundamental es que todas las personas, principalmente los estudiantes, las personas que desean seguir estudiando en la universidad, pues, tengan información importante que pueda llevarlos a tomar alguna decisión de ir y estudiar allá con nosotros y prepararse para el futuro porque realmente, pues, actualmente si uno se queda a un nivel diversificado, difícilmente va a poder tener una buena calidad de vida. Así es que la única forma de lograrlo es mediante la preparación académica y, pues, la Universidad del Valle, mediante su eslogan que es excelencia que trasciende, intenta por todos los medios que la formación alcance competencias, que les brinde la oportunidad de mejorar su calidad de vida para todos los ciudadanos. Yo creo que esta es la principal función que nos trae esta tarde acá, para conocer estos programas y tratar de incentivar a los jóvenes para que puedan seguir a un nivel universitario. Creo que vamos a iniciar con la directora de la Facultad de Educación para que ella les comente a todos aquellos que les gusta lo que es el área de la pedagogía y la didáctica para que los muchachos, pues, consideren esta información. Gracias. Buenas tardes para todas y todos. Soy Magda Cifuentes. Para mí, como directora de la Facultad de Educación, es en verdad un honor poder venir a poner al servicio de ustedes la oferta académica que nosotros tenemos. La Facultad de Educación tiene nueve carreras, dos licenciaturas y siete profesorados, muchos de estos para el profesorado de nivel medio. La Universidad del Valle, a través de nuestra mayor motivación, que es la excelencia académica, queremos informarles que las puertas están abiertas para las personas que estén interesadas en estudiar un profesorado en computación y matemática, un profesorado en inglés, profesorado en educación física, recreación y deporte. También tenemos profesorados para problemas de aprendizaje, el profesorado de educación bilingüe intercultural, el profesorado de educación primaria intercultural, la carrera de licenciatura en pedagogía, en psicopedagogía y la carrera de licenciatura en educación. Las personas que han salido del nivel medio pueden optar para cualquiera de los profesorados y para esto es necesario que se aboquen con nosotros para que podamos llenar su papelería y puedan de esta manera acercarse a esta formación. Las personas que han salido de profesorados, tanto de la Universidad del Valle como de otras universidades, pueden acercarse para poder tener información de las carreras de licenciatura. Para nosotros el mayor objetivo es poder acercar a ustedes las ciencias, la tecnología, las artes, tanto de la cultura guatemalteca como de otras culturas y de esta manera poder enriquecer la formación de ustedes y que las aulas de este municipio también puedan enriquecerse con la formación a nivel de profesorado y licenciatura que ustedes puedan obtener en la Universidad del Valle. Para mí será un gusto poder atenderlos y extender más la información acerca de la carrera que sea de su interés. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dejar en uso de la palabra al director de lo que nosotros llamamos Nivel Medio, que son programas no universitarios pero que consideramos como la base o el semillero para una formación. Así es que no ofrecemos solo a nivel universitario la oportunidad, sino que también a través del ciclo básico de cultura general y diversificado. Y para eso les vamos a pedir al licenciado Pedro que nos haga favor de ampliar la información. Es un verdadero placer para nosotros estar en este bello municipio y venir a brindarles la información necesaria para que ustedes se puedan acercar con nosotros en el campus altiplano de la Universidad del Valle de Guatemala. Les quiero comentar que la Universidad del Valle de Guatemala tiene los programas no universitarios, entre ellos está el ciclo básico y también tenemos las carreras de bachillerato. Tenemos el bachillerato en ciencias y letras, tenemos el bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación y actualmente estamos aperturando un nuevo bachillerato que es el bachillerato en ciencias y letras con diplomado en computación. Este diplomado pues es avalado por la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la misma universidad, por lo que consideramos que es uno de los más atrayentes que puede haber en la región. Así que la invitación cordial para todos ustedes que se acerquen con nosotros porque siempre estamos con ese eslogan de excelencia que trasciende y vamos buscando ese entre los muchachos para que ellos también tengan esa preparación académica que debe de tener cada uno de ellos. También tenemos todo lo que es el área agroforestal y el compañero director de la carrera nos va a ampliar esta información. Primero agradecerle a los amigos de los medios de comunicación de acá de este bello lugar de Patsum por permitirnos transmitir nuestros objetivos, transmitir las carreras que nosotros tenemos en la universidad. Pues bien lo decía el licenciado, mi nombre es Armando Cuts, yo soy el director de la carrera de Ingeniería Agroforestal. Para aquel joven o señorita que esté interesado en la carrera, pues la carrera se divide en dos fases. La primera fase consiste en el técnico universitario en agroforestería, que es de dos años consecutivos. El horario es de 8 de la mañana para las 5.30 de la tarde. En los interciclos tenemos las prácticas supervisadas, donde los estudiantes los enviamos a diferentes empresas privadas, instituciones gubernamentales, donde ellos podrán realizar sus prácticas agrícolas, forestales o industriales. Terminando los dos años del técnico universitario, le otorgamos el título de técnico universitario en agroforestería, donde el estudiante ya puede elaborar en cualquier empresa productiva. Para que él ya se pueda sostener, autosostener en la carrera de Ingeniería los años 3, 4 y 5. El tercer año, cuarto y quinto de Ingeniería, inicia la jornada es de los días viernes a partir de las 2 de la tarde para las 9 de la noche y sábado de 7 de la mañana para las 5 de la tarde. Estamos promoviendo profesionales con alta capacidad para el manejo sostenible de nuestros recursos naturales y como también para cultivos tradicionales y no tradicionales. Los esperamos. Cualquier duda que tengan, aquí vamos a dejar algunos trifoliares. Pues estarán bienvenidos en la Universidad del Valle. Bien, antes de que platiquemos poco con los proyectos, queríamos ampliar la información con respecto a la carrera de la Facultad de Ciencias y Humanidades, que por diversas razones no se encuentra el director hoy acá, pero nos encargó también que pasáramos la información. La carrera en Ciencias y Humanidades está la carrera de Turismo, que al igual que la de Agroforestería, pues tiene los dos primeros años como técnico, que se reciben clases lunes, martes y miércoles. Y luego de graduarse a los dos años como técnico, pues puede estudiar los viernes por la noche y sábado todo el día para poder sacar la licenciatura. De la misma manera, también dentro de la Facultad de Ingeniería, tenemos la carrera de Licenciatura en Sistemas e Informática, que igual son los dos primeros años de técnico y tres de licenciatura. Y tenemos la carrera de Administración de Empresas, que también dos años de técnico y tres de licenciatura. Así que esa es la diversidad de carreras que tenemos, esperamos que pues algunos de los muchachos que nos escuchen y nos vean por este medio, pues se incentiven y puedan llegar allá con nosotros. También quisiera presentarles a dos compañeras que ellos son de proyectos y van a explicarles, van a contarles qué es lo que ellos desarrollan acá en la región del Altiplan. Gracias por el tiempo. Mi nombre es Sara Colorado, yo soy la directora del Centro de Idiomas de la Universidad del Valle. Dentro del Centro de Idiomas, nosotros cubrimos el área específicamente del idioma inglés. Desarrollamos unos proyectos que están con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. El programa se llama AX, este es un programa de becas para jóvenes. Los alumnos estudian dos años de inglés y aparte de estar estudiando inglés, ellos desarrollan diferentes habilidades. Uno de los principales objetivos dentro del programa es la movilidad social. El programa desarrolla en los alumnos habilidades de liderazgo, habilidades de conocimiento del idioma inglés, pero también enfatiza mucho el servicio comunitario. Los alumnos de distintas regiones planifican proyectos en los que pueden apoyar a su comunidad y por medio de eso se amplía la cobertura del programa. Actualmente estamos trabajando con diferentes proyectos que están relacionados con alumnos del proyecto AX y exalumnos del mismo proyecto. Tenemos la cobertura en Sololá, en Quiché, Quetzaltenango, en la ciudad capital, en Cobán y en Chiquimula. Entonces, sí tenemos una variedad del mismo proyecto que tiene una amplia cobertura. Principalmente trabajamos con jóvenes de diferentes regiones. Para los que quieran conocer más información acerca de nuestro proyecto, que está así enfatizado principalmente en el área de inglés, estamos a la orden en la universidad, en el centro de idiomas podemos ampliarle más información y sí son proyectos de que se van aperturando cada año. Y estamos para servirles, esperamos poderles explicar cualquier otro detalle que quisieran de los proyectos. Muchas gracias. Toda la audiencia de Patzunch y Maltenango, para nosotros es un gusto acompañarles. Mi nombre es Brenda Noriega, yo soy parte del centro de estudios Atitlán, de la Universidad del Valle Altiplan. Y el centro de estudios Atitlán no es más que una parte que se dedica mucho a generar información, investigación científica. Específicamente fue creado por una situación de contaminación del lago de Atitlán, que es un recurso natural que es de todos los guatemaltecos. Y se genera esa investigación sobre las principales problemáticas que lo han contaminado y se buscan soluciones. Y parte del programa de donde yo estoy, que es el programa de educación, es poder trasladar toda esa información científica que se genera a la disposición de toda la población. Porque muchas veces queremos participar, la información se genera y no sabemos cómo empoderarnos de esa información. Entonces, el centro de estudios Atitlán pone a disposición de todos y de todas la información que se genera para la búsqueda de soluciones en temas que, en cierta forma, pues aquejan los recursos naturales. Y pues es un proceso participativo, realmente de esta extensión que tiene de educación, genera ese espacio de participación social, comunitaria, también de gobiernos locales y de otras instituciones afines al tema ambiental. Pues se genera mucha investigación en el tema de la calidad de agua del lago de Atitlán, a través de monitoreos que se hacen específicamente sobre el cuerpo de agua. Toda esa información de investigación se tiene disponible en el sitio de la página del centro de estudios Atitlán. Y por supuesto, como les digo, se transforma y se busca la forma más sencilla, en el lenguaje más sencillo, para poderla poner en los tomadores de decisiones y principalmente en las comunidades del departamento de Solola. Gracias. Para culminar con toda esta información, creo que tal vez lo más importante es cuáles son los requisitos y cómo pueden hacer ustedes para poder llegar a nuestra universidad. Voy a pedir favor a la compañera Anabella, quien es la consejera de la institución, para que dé esta información. Nosotros queremos darles la bienvenida a la Universidad del Valle de Guatemala y uno de los requisitos para que puedan iniciar su proceso de ingreso es llevar a la universidad un recibo de luz de la vivienda. También necesita llevar fotografías de su casa y de la familia, además de la constancia de ingresos que tiene la familia, para que empecemos de esa manera a realizar el expediente que lo lleva a un beneficio de ayuda financiera, de ayuda económica para que pueda iniciar sus estudios en la universidad, en cualquiera de las carreras, desde el básico hasta cualquiera de las carreras que tenemos en la Universidad del Valle. Con eso los esperamos y será mucho gusto para nosotros atenderles. Bueno, pues queremos agradecerle mucho a las personas que nos han invitado esta tarde al canal principalmente por hacernos el favor de difundir esta información y realmente consideramos que todas nuestras comunidades, todos nuestros municipios pueden crecer, pero para eso primero necesitamos formarnos, necesitamos prepararnos para hacer frente a las diferentes situaciones que nos tocan vivir y consideramos que la Universidad del Valle puede contribuir a este desarrollo mediante la formación de profesionales de alta calidad y como bien lo dice nuestra misión, entregar a Guatemala personas que sean emprendedoras, que sean protagonistas en realidad del desarrollo de nuestras comunidades. Así que muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos en una próxima.